Noche tibia y callada de Veracruz Canto de pescadores que arrullía el mar Vibración de cocuyas que con su luz Bordan de lente vuelas la oscuridad Noche Tropical Calidad Y sensual Noche que se desmaya Sobre la arena Mientras canta la playa Su inútil tren Noche Tropical Cielo Cielo De tisú Tienes la sombra De una mirada criolla Noche 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 De Veracruz Noche 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 Noche